Fireco, fabricante especialista en arranques y alternadores, ha participado como expositor en Motortec 2015. La compañía, con casi 50 años de experiencia en el sector, ha reforzado su importante presencia en el mercado multimarca con una nueva delegación en Madrid, ubicada en San Fernando de Henares. En los últimos dos años, Fireco también ha abierto delegaciones en Sevilla, Valencia y Barcelona. Además, cuenta con una página web que ofrece información detallada sobre su catálogo de productos. El fabricante basa su crecimiento en su filosofía de exclusividad y calidad y su know-how, fruto de su experiencia como fabricante de primer equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!